Muy buenos días a todos, siendo las 4 horas 30 minutos del 11 de diciembre del 2023 nos encontramos en el Talar para viajar en el primer servicio donde el ramal Victoria Capilla, primer servicio donde el tren va a llegar con pasajeros hacia Los Cardales, luego de poder haber tenido las vías renovadas. El ramal Victoria Capilla ya llega a Cardales y la gran novedad es que por fin está corriendo con 3 coches. En este video podremos observar el primer servicio a Cardales, visualizando el flujo de pasajeros y además visualizando los horarios y frecuencias del servicio. Bueno, acá finalmente nos encontramos en Los Cardales, con el primer tren con pasajeros. Bueno, acá finalmente nos encontramos en Los Cardales, con el primer tren con pasajeros. Donde veremos en continuación la maniobra de la locomotora para invertir marcha. ¡Gracias! 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 La gran novedad de esta línea es que por fin se incorporó un coche más, es decir que va a tener un total de 3 coches, para obviamente aumentar la capacidad de pasajeros. Acá vemos donde está el nuevo ADB, donde está haciendo el cambio de vía. ¡Gracias! 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 Nos encontramos, que podemos observar que tenemos los 3 coches de pasajeros, nos encontramos partiendo, de las verdades, Bueno, acá estamos con el primer pasajero que se subió en Cardales. ¿Cómo se siente estando en el primer tren desde Cardales? Sí, la verdad, Chocho. Chocho, ¿no? Chocho. ¿Vas hasta Capital ahora? Ahora voy a Capital, voy ahora a los Nietos. Ah, que bueno, a los Nietos, que bueno. Va a combinar ahí en Victoria con el eléctrico. En Victoria, porque voy hasta Belgrano. Hasta Belgrano, bien, bien. Estamos observando que hay algunas puentes que todavía están precaucionados. Y si no fuese por eso sería muchísimo más rápido todavía el tiempo del viaje. Estamos con otros pasajeros, también contentos, ¿no?, de volver al servicio. Muy, muy contentos. Esto es una gran alegría, ya que dejamos viajar en el pasado cuatro horas a San Isidro. Ahora, pues, en una hora ya estamos en Victoria. y es una gran aprovechar el tiempo y llegar más rápido al trabajo y el trabajo a casa. Hicimos lo bueno es que se renovaron las vías y mucho menos de tiempo de viaje, ¿no? Sí, totalmente. Tardaba mucho. Ahora, en una hora, estamos en Victoria. y hacer la habitación de una hora es mucho, mucho ahorrar tiempo y llevar el reloj para nosotros. ¡Efectacular! Sigue subiendo pasajeros. ¡Suscríbete al canal! Sigue subiendo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!